Hace un tiempo atrás ingresó una nota del socio gerente de un comercio local solicitando llevar adelante el instituto que fija la Carta Orgánica Municipal como es el juicio político en contra del doctor Héctor Hugo Pacheto, juez de faltas de la municipalidad. En este sentido nosotros en la Comisión de Acuerdos el día de ayer analizamos, ya lo venimos hablando desde la Comisión de la semana pasada, hemos resuelto y es lo que se va a aprobar hoy, admitir formalmente la solicitud de Alves, que es quien firma la posibilidad esta. Esto significa ni más ni menos que cumple con los requisitos formales que fija la ordenanza para empezar el trámite. Que tenga la firma registrada, certificada por escribano, que aporte la documental correspondiente. Son requisitos básicos para iniciar el trámite. Lo que ahora queda, de ahora en más, es el análisis por parte de los concejales de los méritos, merituar el contenido de la presentación de este vecino y a partir de allí decidir si se conforma o no la Comisión Investigadora. Hoy se admite la formalidad del caso y en los días siguientes el cuerpo completo de concejales analizará justamente el contenido y si le da viabilidad o no al pedido de juicio político. Una decisión, un juzgamiento sobre un acontecimiento que el vecino entiende ha sido perjudicado. Esta es la situación en general. Corresponde ahora al cuerpo deliberativo analizar si los extremos expuestos por el vecino y en atención también al expediente que seguramente estaremos solicitando para hacernos de todos los elementos, el Consejo Deliberante luego resolverá si le da curso o no al pedido. ¿En qué se equivocó? No, bueno, eso es materia de análisis justamente de la Comisión, determinar si ha habido o no mal desempeños de las funciones, por ejemplo, tarea de investigación o de las consideraciones que tiene que hacer el cuerpo. En esta instancia no podemos evaluarlo porque nos faltan los elementos y es justamente la Comisión que va a tener a su cargo evaluar justamente estos desempeños, los extremos expuestos por el vecino y con todo ello tomar una decisión que va a ser una decisión del cuerpo del Consejo Deliberante, es decir, de todos los concejales en pleno.